Si os digo lo que nos ha pasado, ¿dónde estamos ahora mismo? Y el pollaco que acabamos de liar, no os lo creéis. Y el tema ahora es saber si vamos a tener solución, cabeza o forma de arreglar esto que aún no sabemos si es muy grave, gravísimo o insolucionable. Pero la que acabamos de liar es gorda. Tenemos creo que horas por delante para arreglar esto, para intentar arreglarlo, a ver si tenemos manera. Y si hay manera mañana lo veréis en el vídeo, pero hemos liado un pollaco. Bueno, a ver, ¿estamos bien? Horatius, ¿estás bien tú? Estoy bien, estoy bien. Con el susto tú estoy bien. Yo el susto lo tengo en segunda persona, él lo tiene en primera persona. Entonces, que Dios reparta suerte, esta vez de verdad. Porque la que hemos liado aquí, chaval, Horatius, vamos a comprar papel de váter y a intentar solucionar esto que tenemos horas aquí. No tenemos horas. Pues mañana os lo intentamos explicar y esperamos que con final feliz.